muy buenas a todos bienvenidos a nuevos en el canal comenzamos en el día de hoy en 2021 la campaña de battlefield bad company 2 juego al cual yo no he jugado nunca a pesar de llevar muchos años jugando a la saga yo me inicié en el 3 el siguiente a este siempre he tenido esa espinita clavada de no haber jugado a este yo soy normalmente jugador de playstation y bueno pues empecé con el 3 en playstation 3 y luego ya me pasé al 4 en playstation 4 bueno ya sabéis todos que playstation 4 no es retrocompatible con la 3 y bueno aprovechando que hace más o menos un año me compré una xbox one s vamos a aprovechar esa retrocompatibilidad que tiene la máquina para jugar a este battlefield bad company 2 a esta campaña el multijugador quizás traiga alguna partida al canal ya que seguramente en próximos días voy a estar jugándolo probablemente en el canal de twitch por la noche probándolo un poquito a ver si hay gente aún así que nada vamos a empezar esta campaña vamos a ello chavales bueno pues aquí tenemos el menú principal de campaña multijugador que lo jugaré alguna noche de éstas en en twitch en mi canal está en la descripción por si queréis pasar por allí dejarle un follow siempre es bien recibido es probable que suba alguna partida al canal quizás aquí en youtube y pues nada vamos a empezar una nueva campaña normal la opción recomendada enemigos desafiantes y algo de ayuda con las armas en difícil para jugadores experimentados el enemigo es letal y la ayuda con las armas escasa voy a jugar en difícil vamos a ello no has pintado esta parte ahí está esperaremos sargento será verdad lo de la operación aurora eso dicen eso dicen eso dicen tú qué piensas mate no sé faraday pero seguro que tú me lo vas a decir mira yo lo veo así nosotros tenemos bombas atómicas los boches tienen los v2 los japos también tendrán algo estamos aquí por el científico y punto eh la patrulla y bolestalista sargento bien enciende el motor llévanos ahí dentro bien esa es la potación ya se ¡Valto! ¡Valto! ¡Allí! ¡Ahí arriba! ¡Una patrulla! ¡Atentos a la Eibol! ¡Vamos, Wyatt! ¿Pero adónde van esos? ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Oh, mierda! ¡No las puedan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sareña, mierda! ¡No las explotar! ¡Vamos, Javier! ¡Avacá! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Avacá! ¡Vamos! despejado. ¿Algún herido? La patrulla Eibon no lo consiguió, sargento. Bien, nos toca a nosotros. ¿Por qué no han empezado, sargento? Dijeron a las seis cero cero. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al desertor. ¡En marcha! Vale, estamos. Abre un paso seguro al punto de encuentro. No tenemos armas, solo cuchillito. Vale, tengo el ataque cuerpo a cuerpo en el R1. Vale, tenemos Peñuki. Arranjarles el gaznate. ¿O cómo va el tema? Esto acaba con el de la izquierda. Pues vamos allá. A ver, te voy a afeitar. Afeitao. Estos tenían armas, ¿no? Dos menos. Vale, pero no me deja pillarla. Vamos. Alcanza las trincheras. Vale, estos van todos con arma ya. Yo no tengo nada. Oye, estoy en desventaja. Oh, gracias, tío. I love you, man. Vamos para allá. Guau. Siganme aquí. Ah, vale. Tú eres Maqui. Buena suerte, Wyatt. Vale, creo que ha afeitado a uno él, ¿eh? Bueno, cada vez yo tampoco he jugado al Bad Company 1, obviamente. Entré en la saga al 3. No he jugado este ni el 1. Lo que pasa es que el 1 me parecía un poco viejo ya para ponerme con él. El 1 es de 2008. ¡Soy la verdad! Tengo entendido que la campaña del 1 es como más libre. Vale, y esto encima, ¿eh? Este es un poco más guiado, más estilo COD, por así decirlo, entre comillas, la campaña. Vale. Vale, es lo que me parece jugar así un poco. Una campaña un poco guiada, pegar unos tiros y... Vale, es que es semi, ¿eh? Vale. Vale. No hay HUD ni nada. Que sepamos cuántas balas tenemos. Madre mía, se ha quedado solo este hombre, ¿eh? Rambo. Se ha quedado solo el tío. ¡Adiós! Cinco. Pues vamos para allá Vamos Let's go Ahí abajo Por el campo Vamos Gráficamente se nota que es una Bueno, dos generaciones ya PS3 y 360 Pero bueno Con la retro No está mal Al suelo, al suelo Un blindado japo No os mováis Cabumba Acabad con todos No los veo Creo que no me dejan ninguno No dispara una bala A ver La IA hace cosas Tengo de jugar juegos Que van contigo la gente Y vaya No disparan a nadie O disparan Pero no matan a nadie O sea Los tienes que ir tú a matar Aquí no te dejan Ni siquiera disparar a nadie Ellos Vale, esos son los compas No os separéis Vamos ¿Dónde demonios está? Tendría que estar aquí Alto No te muevas Que te diga la contraseña ¿Quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson Muy bien Sacadle de aquí Espera un segundo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No, no sé esa gente Como nos hayas vendido El arma negra Ya ha empezado Estamos Muertos Bien Seremos amigos Es inútil A lo mejor no me has entendido ¡Nos vamos de aquí! Sargento Nos han cortado la principal vía de escape Muy bien Iremos por el búnker submarino ¡Es una trampa mortal! Sí Lo sé Sigue la unidad hasta el aeródromo Suena gordo eso, eh Mierda No No me gusta como suena eso No os paréis No 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 Vale Vale Lanzón granada Captura el vehículo enemigo LB LB Muy bien Vamos a esperar Vamos allá Y que sea rápido No No dejan uno esta gente, ¿eh? Mientras que me ubico un poco, controlo un poco las armas A ver cómo van y tal Ya se han cargado a todos Bueno, estar aquí Hasta que estar aquí al lado de De este bidón rojo Espero que no es muy buena idea, ¿eh? Vale, se está muerto No lo veo ¡No os expongáis! ¡Mierda! A ver si explotaba eso No, es que no lo veo ¿Dónde está el otro? Vale, estoy viendo Vale Vale, pensé que era un bidón o algo Y era un ala Un ala japo Mira mis disparos Entrar ¡Guayat, coge ese cañón del 30! ¡Guau! ¡Proteja el vehículo! Si puedo Si puedo ¡Guau! ¡Qué espectacular, ¿eh? ¡Sí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Guau! ¡Fuera! pero es fácil ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ya les tenemos! A ver, tiene que salir enemigo el seguro por aquí Recuerda que en el búnker submarino Colocar TNT Detonar ¡Cabumba! Huyen el submarino Enemigo capturado No, pero improvisaremos No importa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No os ponéis! El grupo rojo debería apropiarse de uno de los submarinos de ese Vale, estoy viendo gente por ahí Quizá aún siguen Si no, el científico tiene razón Estamos muertos Madre mía, se está cayendo esto a trozos Este es el problema Si me hay que moverse rápido Ya te digo ¡No lo he matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están todos muertos! Vale Arriba, 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 arriba ¡Enemigos, pon el paso! ¡De dónde viene el paso! ¡Enemigos! ¡Enemigos! estoy viendo a uno allí no, no se va, no se va que llegamos, tranquilos vámonos vamos, venga, moveos abrid la maldita escotilla lo conseguimos lo hemos conseguido, ¿has visto? te lo dije, Guayard no, 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 no La guerra contra la guerra contra el normal. 5 personas fueron muertes. La guerra contra el norte de la Alemania. Las tropas rusas continuan a expandirse a través de la tibana. Núcleos, la centenar. Diplomáticos rusos y americanos sonorados a Bruxelles. Rusia ha expresado preocupación sobre el sistema, claiming que esta arma podría ser por razones de la oficina.